Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Antonio Lara Pérez, presidente y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Hoy es 28 de febrero y estamos a tres años de distancia del primer caso de COVID en México. Y considero es un hecho relevante y en esta plática de café entre amigos y entre fraternos, pues me gustaría que analicemos un poco, comentemos en esta plática de café el doctor Pedro Tostli Riquelme, médico pediatra de la ciudad de Puebla, el doctor Dante Daniel Hernández Colín, de la ciudad de Guadalajara, y aquí entre amigos, pues iniciamos esta charla. Pedro, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es tu visión, tu interpretación de esos tres años de pandemia? Bueno, así a grosso modo, yo creo que hubo un cambio fundamental, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, respecto a cómo ver las enfermedades, respecto al, entre comillas, control de las enfermedades, infecciones virales, que yo siempre he dicho que contra los virus no hay nada, más que paciencia y esperar que sigan su curso clínico. Y, bueno, pues nos agarró de sorpresa, como hace muchos años agarró de sorpresa al mundo la otra pandemia, que fue también muy mortal, y, bueno, pues aprendimos a informarnos de una nueva enfermedad, de una nueva manifestación sintomática y enfrentar de frente a la muerte, ¿sí? Porque no solo en México hubo casos de muerte, sino en el resto del mundo hubo mucha mortalidad. Y eso, pues nos dejó, pienso que una enseñanza. A nosotros los médicos, primero, a mí en lo particular, me causó mucho miedo ante lo inesperado y, pues, mucha impotencia ante saber qué poder hacer ante este problema que surgió de repente, por decirlo así. Y tienes toda la razón, porque además, no solamente nos agarró descuidados, sino que fue un impacto brutal a nivel mundial. Estábamos con un temor, una incertidumbre, una necesidad de información, pero ¿tú qué piensas, Dante? Fíjate que fue algo catastrófico y realmente, aquí en lo personal, muchos de los tratamientos que empezamos fueron empíricos y, la verdad, la información que se dio de los chinos para, o sea, hay dos cosas que tarde que temprano tienen que salir. Uno, no se contuvo la enfermedad ante los primeros casos. A pesar de que era una emergencia, vamos a decir, nacional y que se veía que venía, no se sellaron las fronteras, al contrario. Y a veces nosotros veíamos en la tele los casos y dijimos, ay, pues, chinos, ¿no? Pero realmente fue una mala contención epidemiológica y la OMS a cargo de este personaje, pues, realmente, a pesar de que, especialmente por eso Donald Trump no quiso darle el subsidio de unos 500 millones de dólares o algo así, porque el impacto, incluso económico que se ha calculado, estamos hablando de miles de trillones de dólares, el impacto que hizo a nivel mundial. Y las pérdidas humanas, en lo que yo te comentaba, pues, tuve dos amigos muy cercanos que estudiamos en la universidad y fueron, fallecieron desafortunadamente uno en La Paz, un anestesiólogo en noviembre y un uno en mayo 27 del 20, ¿no? Y aparte de la inesperada enfermedad que no teníamos herramientas, surgieron muchas cosas como que el dióxido, que el tapete, eso, yo pienso que lo más estúpido que pudo haber, a quién se le ocurrió el tapete sanitario, ¿no? Y luego ya en los negocios lo marcaban como si fuera algo, este, de multa y, y bueno, en este, y en otro orden de ideas que ahorita ya está saliendo por parte de, de investigaciones, los laboratorios se dividen en C1, C2, C3, C4 de bioseguridad y entonces en Wuhan hay un laboratorio de C4 y ese C4 aparentemente por ahí está surgiendo la, la versión que, que cayó en, en su momento el de la OMS, supuestamente que no había evidencia que la fabricación de este virus fue realmente artificial, entonces no fue un virus natural, entonces todo esto a lo mejor ahorita estamos, este, hablando, pero no acaba de salir la, hace, en la semana pasada, ¿no? Entonces, esto yo pienso que tarde o temprano va a trascender y, y hay una película que yo recomendaba mucho que salió en el 2017, no sé si la vieron, que se llama Contagion, que sale más, de hecho, casi como que copiaron el guión para decir, ah, es que un murciélago fue el que, este, causó este problema, ¿no? Incluso en una de las versiones de la película salen los autores a decir que solamente era coincidencia, ¿no? Que no era ninguna, que era un guión y que no era nada que ver con la realidad, pero en general el, el impacto, el aprendizaje, como lo, como hemos dicho en las grabaciones que, que hicimos, fue realmente brutal, ¿no? En todos los sentidos. Y fíjate que ha sucedido a través de la historia que muchas veces la, la ficción, ¿no? Se antepone un poco a los hechos reales y después la realidad supera la ficción, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar hacer videollamadas o, o encuentros virtuales como ahora, no? Yo me acuerdo en tiempo en las caricaturas de los supersónicos, ¿no? Pues se hacían eso y uno decía, qué barbaridad, qué modernidad, ¿cuándo llegaremos a eso? Y mira, estamos vivos para, para corroborarlo. Pero volviendo al tema, creo que si analizamos el impacto científico, el impacto médico, el impacto social, económico, y además de países que consideramos el prototipo a seguir, ¿no? Con, con servicios médicos de primer mundo y que de repente, pues vemos una catástrofe con un alta, con altísimas tasas de mortalidad, con repercusiones y angustia de la población, como sucedió en México, ese famoso triaje, etcétera, y vemos en Italia, en España, en Inglaterra, etcétera, después en Estados Unidos y México, y llevábamos algo de ventaja en semanas y como que no nos preparamos bien, o como que no lo tomamos en serio. Yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Tú qué piensas, Pedro? Pues sí, este, de lo que tú estás diciendo, pues, no solamente a nosotros, a México nos cogió desprevenidos, a todo el mundo, a todo el mundo nos cogió desprevenidos, y este, es más, aquí en marzo, en la ciudad de Puebla, hubo un congreso que organizaron mis primos sobre parálisis infantil, y este, estábamos comentando que ya había casos, este, de, de, de COVID en México, y este, en ese momento de marzo, todavía se nos hacía remoto que esta, esta pandemia nos llegara, como, como dice Dante, hablábamos, no, no, sí, pero eso es en China, eso es en tal lugar, pero yo pienso que el manejo inicial por parte de las autoridades sanitarias mundiales fue equívoco, porque, pues, no sé qué hubiera pasado si se hubieran cerrado las fronteras, ¿sí? Si se hubiera dado un rango de, de, de tiempo para, 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 este, este, en la circulación humana alrededor del mundo, este, no sé qué hubiera sido más caro, los millones de dólares que se gastaron, o, o los millones de dólares que se hubieran perdido por cerrar las fronteras un mes, por decirlo así. Entonces. Como hicieron otros países. Sí, pero, pero, este, pero, pues, bueno, en esos países que cerraron sus fronteras, creo que sí se vieron menos afectados. Entonces, yo creo que el mundo se hubiera visto, pues, es una suposición, se hubiera visto menos afectado, hubiera visto, hubiera habido menos mortalidad, y hubiera habido, quizá, menos pérdidas, este, económicas también. De acuerdo. Y tú, Dante, ¿cuál, cuál sería tu opinión? ¿Cómo crees que México abordó la pandemia? Fíjate que aquí hay un arma de dos filos, porque tarde que temprano, todo mundo se infectó. Incluso los que hicieron muy buena contención, hicieron buen aislamiento, al momento de salir se contagiaron. Y, y, pero, eh, se ganó tiempo en el tema de la vacuna. Entonces, yo creo que la contención, pues, no fue la adecuada, pero si este, vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo, Suecia, los, los nórdicos, ellos no hicieron una contención por el fenómeno que decían, el fenómeno de rebaño, pero la mortalidad, pues, era alta, era, afortunadamente, no tan alta, pero sí, vamos a decir, como de un, uno por ciento, tal vez. Entonces, sí, sí, era alta. Y los servicios de salud, pues, eh, vamos a decir, se saturaron. Y nosotros aquí en México tuvimos oleadas, pero que fueron así brutales. Incluso, pues, que no había ni oxígeno, no había ni concentradores, no había nada. Y yo creo que esta es una experiencia, por si, primero de dos, nunca ocurre, pero estar preparados con un protocolo de emergencia, con infraestructura, con, con servicios de salud, con, con todo, por lo que pudiera ocurrir. Fíjate que uno de los problemas que yo noté en el inicio de, de la pandemia, es un manejo político, más, más, más que médico. Un manejo totalmente político de minimizar. Y eso causó para mí mucho, mucho problema, porque primero se menospreció el uso del cubrebocas. Segundo, se decía que todo estaba controlado y que no iba a haber ningún problema. Y después, en la etapa más difícil, que veíamos morir a todo el mundo por todos lados, causó un pánico terrible, este, en el que se compraban papeles del baño, porque pensábamos que nos íbamos a quedar sin papel de baño. El alcohol empezó a escasear, este, una serie de cosas que vivimos, por el mal manejo, siento yo, de la información. Y además, ¿dónde se podía contagiar la gente? Si te fijas, las grandes ciudades eran los sitios donde había más casos, como sigue siendo hasta la actualidad. Y la mayoría ahora, al tiempo de conocimiento, nos damos cuenta que la cercanía, la movilidad, y todo eso es lo que favorece, en cierta forma, el estarse contagiando. La otra situación que yo veo es que los casos que salieron contagiados, ¿cuál fue la estrategia epidemiológica? Un cerco sanitario, una investigación a los contactos, o sea, algo que no se hizo, y que no estamos acostumbrados en México porque no hacemos medicina extrahospitalaria. O sea, solamente hacemos medicina hospitalaria a nivel institucional, y aunque existen los patrones, las reglas, las normas, pues no se ejecutan, porque tradicionalmente, y desde décadas, no hay presupuesto para ello. Entonces, yo creo que aprendimos tristemente algunas lecciones, por una mala información, que hicimos cosas inadecuadas, gastando tiempo, recursos, ¿verdad?, y muertes que se podían haber evitado si hubiéramos hecho las cosas diferentes. Pero eso ya no cuenta mucho, pero sí cuenta para la cuestión de que sigue oscura a la fecha la información de la mortalidad real. A mí me encantaría saber qué pasó con los huérfanos de la pandemia. Hay niños que murió su papá, su mamá, los abuelos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el plan? Eso también es parte de la salud pública. Entonces, yo creo que estamos todavía, no solamente, porque para mí es un súper triunfo que se haya hecho en un año una vacuna. Es impresionante, ¿no? Este, pero es todo lo demás. Y seguimos aprendiendo el COVID prolongado, manifestaciones de secuelas en diferentes órganos y sistemas. O sea, tenemos todavía mucho por delante. No sé, ¿tú qué piensas, Pedrito? Bueno, sí, toda experiencia buena o mala deja un aprendizaje al final de cuentas. Y yo creo que el aprendizaje que nos dejó fue muy grande en cuanto a que al principio el manejo de estos pacientes, aunque México tiene experiencia en el manejo hospitalario de X pacientes, de X enfermedades, pero sí se enfrentó, nos enfrentamos a un problema diferente. Y el abordaje de estos pacientes, pues fue, y símbolo en todos lados, se curaba, por decirlo así, al estilo de cada lugar. Había ciertos protocolos de manejo y, como dice Dante, se usaron muchos medicamentos que finalmente no probaron su utilidad. Este, el problema es que se contrataron no sé cuántos números de médicos que no estaban capacitados para la actividad hospitalaria, se infectaron y se murieron muchos, ¿sí? En fin, este, fue un manejo, un manejo, pues, improvisado. Fíjate que. Fue un manejo de improvisado el que nosotros tuvimos aquí. Y, este, pues tarde que temprano ya fuimos aprendiendo, bueno, cayendo muchas cosas en desuso y se empezó a manejar la, la enfermedad, pues, con un criterio, pues, un poco más científico que a su inicio. Fíjate que ahorita que mencionaste las tasas de mortalidad de médicos, que creo que somos de las más altas a nivel mundial, ese es, merece un tema en especial. Pero también nos dimos cuenta que tenemos tasas altas de mortalidad en comparación con otros sitios porque somos un país de enfermos. O sea, tenemos obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, que son problemas que no se van a resolver en los hospitales y que se tienen que resolver de manera extrahospitalaria. Quiere decir que somos terriblemente vulnerables de la tarea que hemos dejado pendientes de la medicina de primer contacto. ¿Qué piensas tú, Dante, de eso? De hecho, aquí el problema, el piso más grande, fue precisamente la ignorancia porque, por ejemplo, de los esteroides, se tenía miedo darlos al principio que porque iban a generar una sobreinfección. Y finalmente fue lo que ayudó muchísimo. Entonces, luego el tocilumab, que todo el mundo, el rotemra, que casi mataban por conseguirlo, y la misma laboratorio hizo un estudio y vieron que no era tan efectivo. Y ellos lo publicaron, que era un antagonista de la entelucina 6. Y así varias, como ensayo y error. Y finalmente, el problema era, sobre todo, por ejemplo, en la oxigenación, que bajaban impresionantemente la oxigenación. Yo recuerdo los primeros casos, me hablaban y dicen, no es que tiene 70, digo, no, o sea, tiene 60, digo, no, pues ya prácticamente eso no es compatible con la vida. O sea, esa saturación tan baja, digo, yo nunca había visto, por ejemplo, en casos de neumonías y todas unas desaturaciones de esa naturaleza, que se iban a 50 y fue algo de miedo en general. Y que también aquí el fenotipo y el genotipo, muchos pacientes a lo mejor evolucionaron de una manera mal. Algunos les funcionaba por serendepía, por ejemplo, medicamentos como la vermectina, que hubo un estudio en Argentina que ellos supuestamente sacaron que sí tenía efectividad. La, pues, sacó otro estudio en Estados Unidos y concluyeron que no tenía tanta efectividad. Entonces, fue la verdad un casi ensayo y error y lo peor de todo, ¿no? Que con alto costo en las vidas humanas. Entonces, fíjate que cuando analizamos a la distancia y decimos, bueno, pues, primero somos sobrevivientes. ¿Cuántos de nosotros, digo, por mí, ¿no? Que rebasamos 70 años, ¿no? Y que a partir de los 60 se morían. Decíamos, ¿cuándo nos van a vacunar? Una psicosis porque nos vacunaran. Y luego vemos que, pues, ya las tasas de mortalidad iban bajando, iban bajando, pero aprendimos muchas otras cosas, aparte de la vacuna, claro que era muy importante, porque me da la impresión que el médico, desde la escuela de medicina, desde su formación, como que no le enseñaban a cuidarse. O sea, sí, teníamos ideas del aislamiento y la sepsi y antisepsia y cosas de ese tipo, pero nunca nos habíamos enfrentado. Al menos yo no sabía que se tenían que aislar los sanos, ¿no? Yo decía, no, se tienen que aislar los enfermos. Entonces, el aislarnos nos sanó. Y luego de ahí, pues, tanto temor, tanta información de repente, que ya no sabías ni qué hacer. Y luego empezamos a ver casos que fueron sobreviviendo. Yo tengo por ahí un caso de 84 años de un hombre, diabético, hipertenso, con una neumonía por COVID que sobrevivió. Y dices, no puede ser. Tenía todas en contra y de todas maneras la libró. Y veías muchachos de 40, 45 años, deportistas, atléticos, etcétera. Les daba neumonía y moría. Entonces, pues, tenemos mucho todavía por analizar, por informarnos, pero tal vez uno de los puntos débiles, aparte de la medicina de primer contacto, y aunado a eso, es la investigación. O sea, la investigación de primer contacto. O sea, prácticamente no tenemos investigación de primer contacto. Y yo creo que en esto estamos haciendo esta plática porque se conmemoran los tres años, pero nosotros como Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, nacimos en la pandemia, precisamente en el confinamiento. El 21 de abril del año 2020 vamos a cumplir tres años. Y entonces nacimos por la necesidad y el temor de tener información y a ver qué opinaba uno y otro. Esta enseñanza que nos ha dejado a tres años, ¿Cómo has cambiado tu vida, Pedro? ¿O qué visión tienes ahora y qué propuesta podrías hacer? Bueno, en lo que a mí me respeta, cambió mucho en muchas circunstancias. Uno, número uno, volverme un médico ya de la máquina, ¿no? Hacer medicina digital a través del celular. Ver pacientes a distancia, y las actividades familiares las hacíamos programadamente cada ocho días, comíamos juntos toda la familia, mi hija que vive en México, los que viven en Puebla, nos reuníamos en la máquina y comíamos juntos a distancia. Nos dejó, pues, la gente que fue resiliente tuvo más oportunidades que la gente que no lo es. Los niños, los niños, yo pienso que fueron los más afectados en el aspecto, en el aspecto psicológico. Mi nieta más pequeña cursó su primer año de primaria a través de la computadora. En fin, yo creo que nos, esta situación nos enseñó que hay otras formas de vivir, incluso, otras formas de protegernos, y otra forma de convivir, y otras formas de trabajar. Yo pienso que nos dejó una gran enseñanza, mucha experiencia, dolorosa, pero sí nos dejó experiencia y enseñanza. Y tienes toda la razón, porque yo creo que todos nos dimos cuenta que las reglas conocidas, las formas conocidas de vivir anteriormente, pues se fueron haciendo diferentes con respecto a cómo fuimos evolucionando en la pandemia, cómo nos fue afectando a cada uno de nosotros. Y después de ese tiempo, la gente dice, bueno, ya vamos a volver a la normalidad. No sé, no sé, ¿tú qué piensas, de eso? Pues yo pienso que fue la normalidad, entre comillas, porque hay mucha gente que todavía está este, como temerosa, y todavía sigue usando el cubre, todavía sigue, pues realmente fue un enemigo invisible, que nunca, los virus, como dijo precisamente Pedro, no hay, no hay forma, o sea, los virus son los virus, ¿no? y te voy a platicar algo, o sea, si nosotros vemos realmente el ser humano es una plaga para el planeta, somos el comportamiento existencial de una plaga es así, numérica y sin control, y nosotros eso somos, somos más de 7 mil millones de personas en el planeta Tierra que nos lo estamos acabando y nos lo vamos a acabar. Recuerdo un maestro que decía que el potencial que tiene el ser humano en esa época en la prepa quedan 14 veces para destruir el planeta y con la población que tenemos precisamente los virus son los controles, por eso de ahí viene la palabra en latín influenza que supuestamente la influenza era una influencia que cobraba vidas pues vamos a decir de millones en Italia, por eso los cuentos de Boccaccio que se internaban y se aislaban porque sabían que la peste estaba afuera el enemigo invisible y finalmente el comportamiento del ser humano como una verdaderamente plaga pues es sin control entonces debe de haber alguna contraparte que equilibre este ecosistema nuestra ecología y eso vamos a decir los virus pues se encargan pero los hemos bloqueado afortunadamente con las vacunas por eso yo no me explico todavía gente que es renuente con esas cuentos de que les iban a meter un chip que los iban a controlar y dices wow en verdad y así hay gente que a la fecha ayer conocí precisamente a una persona que incluso es profesor hasta la fecha no se ha vacunado y no se vacuna y ni se vacunará y ya se enfermó y se andaba muriendo entonces así hay así hay gente pero precisamente es la selección natural y la selección natural lo que estabas diciendo Lalo de que tú veías jóvenes atletas bien bien nutridos y todo y se morían y veías así ya personas a lo mejor de la tercera edad y la libraban bien entonces precisamente lo que decía que hay un gen un fenotipo que no no supimos y que vamos a decir este la selección natural es lo que nos va dando ¿no? lo que se ataña a Carlos Darwin ¿no? la selección natural que es lo que va a evolucionar entonces yo no dudo que en un futuro tengamos una una pandemia primero Dios igual a lo mejor no nos toque a nosotros pero es el el equilibrio que existe en la naturaleza y esto vamos a decir no es algo hay muchas películas que han salido de hecho vi una Last Us que se me hace el argumento muy bueno que dice no no son virus lo que te va a acabar van a ser hongos entonces vivimos en el planeta de los hongos eso hay que hay que verlo ¿no? el el planeta de los hongos entonces yo creo que esta experiencia de la de la pandemia fue como como un ensayo no quiero ser fatalista digo a lo mejor ya a nosotros no nos toca pero tarde que temprano debe de haber algo que sea prácticamente como un control natural es muy posible que sí yo estoy muy de acuerdo con eso quiero en esta plática de café que hemos hecho para recordar los tres años de la presencia del COVID en México que dieras un mensaje final Pedro para rematar esta plática pues ¿qué será? este hay que estar siempre atentos a lo inesperado número uno luego número dos nunca hay que perder la oportunidad de de seguir aprendiendo número dos y luego este número tres este ante una amenaza hay que actuar ante algo nuevo hay que actuar con la mayor sensatez posible yo creo que esas tres cosas pues para mí son importantes el sentido común la sensatez el el actuar de una manera este ética y aparte inteligente ante algo desconocido muchas gracias Pedro Tostli Riquelme desde Puebla Dante un mensaje final de esta plática de café si gracias yo creo que algo muy muy fundamental y que comentaban de que cambiamos nuestros hábitos y yo creo que lo que nos dijiste también que somos sobrevivientes es Carpentine vivir ahora vivir el ahora de la mejor manera y que cada día es un agradecimiento a a Dios a los que somos creyentes porque es una oportunidad nueva y esa oportunidad nueva nos da un panorama que pues muchos no tuvieron que muchos se nos adelantaron simplemente vivir el ahora con mayor dulzura con mayor detenimiento con mayor disfrute que muchos no tuvieron esa oportunidad muchas gracias Dante muy sensible tu mensaje yo quiero para concluir decir que la pandemia por COVID nos tocó en muchos aspectos a nivel mundial específicamente en México recientemente cumplimos 80 años de medicina institucional cuando se creó la medicina institucional no llegábamos en México siquiera a 20 millones actualmente somos casi 130 millones pero las políticas de salud y las políticas en general están todavía muy lejos de la deuda histórica que se tiene de cuatro cosas fundamentales una un sistema de salud garantizar la salud de los mexicanos dos garantizar el trabajo de los mexicanos tres garantizar la educación de los mexicanos y cuatro la seguridad de los mexicanos estoy seguro que la gente que toma las decisiones de manera global en un país si toma en cuenta esas cuatro vamos a hacer un país diferente específicamente con la salud y ya que mencionaba yo de que somos sobrevivientes bueno en mi caso en mi caso igual que Pedro Dante no porque es más joven pero sobrevivimos a la viruela a la difteria a la tosferina al movimiento del 68 verdad y ahora al COVID entonces pues cada día cada día es una oportunidad como bien lo dijiste Dante es una renovación una oportunidad porque estamos aquí y ahora pero resumiendo todo lo que estuvimos hablando en esta plática de café es que no me gusta el término de volver a la normalidad ya no existe esta normalidad esta es nuestra nueva realidad y si no nos volvemos diferentes para hacer las cosas mejor quiere decir que no aprendimos nada en estos tres años de pandemia ojalá que la gente que nos vaya a escuchar tome en cuenta nuestros comentarios yo les mando un abrazo a la distancia queridos amigos Pedro Tosclis Ricalma en Puebla querido Dante Hernández Colina en Guadalajara un servidor Eduardo Lara desde el puerto de Veracruz les deseamos el mejor de los martes 28 de este año muchas gracias hasta pronto gracias dalo dalo